...de la Unión de Vecinos y Ferias, a Flavio Arguindegui. Buenos días, gracias por recibirnos. Buenos días, Nole, ¿cómo estás? Gracias por esta oportunidad de comunicación. Bien, bienvenido, Flavio. Bueno, contanos en qué quedó este planteo. Bien, para encuadrar un poco, la Unión de Vecinos de Ferias y Periferias de Montevideo reúne a los vecinos que tienen una feria o una periferia en la puerta de su hogar o su comercio con todas las complicaciones a la rutina familiar o comercial que ello genera y los daños que ello genera, y hemos trabajado consistentemente desde hace 5 años para lograr ferias rotativas, ordenadas y limpias. Pedimos que haya una adecuación normativa para que las ferias roten automáticamente al tercer año de estadía, cosa que viene siendo señalada incluso por la Defensoría del Vecino desde hace más de 10 años. En todo esto ha habido una situación, la ley de presupuesto, el proyecto de ley de presupuesto que se envió al Parlamento, en el artículo 2.10, transfería las ferias del Ministerio de Economía a la Intendencia de Montevideo. El Ministerio de Economía tiene 120 ferias y la Intendencia tiene 44. Nosotros, al igual que la Asociación de Feriantes del Uruguay, le planteamos a los parlamentarios que esa transferencia tenía poco que ver con una transferencia preocupada por el resultado de los servicios que se le dan a los vecinos y por los resultados de los servicios que se le dan a los consumidores y las garantías de trabajo que se le dan a los comerciantes, a los feriantes. ¿Por qué? Porque se hacía un traspaso liso y llano sin dar garantías en cuanto a los recursos que se le va a brindar a esas 120 ferias que pasan a una Intendencia que tiene una política de ferias que es la más desordenada de todas, que no se le dan garantías a los feriantes y se le va a dar un tratamiento discriminado con respecto a los periferiantes. Yo decía recién, las ferias de la Intendencia son las más desordenadas porque prácticamente que no discrimina entre feriante y periferiante, entonces el feriante que paga todos sus impuestos, al costado se le coloca a un feriante o un periferiante que no tributa y por ende le brinda alimentos mucho más baratos porque hay una competencia desleal. Pero a su vez también para el vecino de puerta tener un periferiante es bien distinto a tener un feriante en la puerta de la casa. El feriante tiene su legajo, tiene su experiente, tiene un permiso sobre el cual ir, si hace las cosas mal. Cuando hay periferiantes que no son controlados, ninguna de esas garantías se le brindan. Ni al vecino de puerta, ni al feriante, ni a los consumidores. Flavio, a propósito de esto que venís diciendo, vos decías que las ferias que están a cargo de la Intendencia son las más desordenadas. ¿Eso tiene que ver con las características de esas ferias o porque efectivamente los controles que se hacen desde la Intendencia son peores que los que hace el Ministerio de Economía? Tiene que ver con la política de apertura de la Intendencia de Montevideo hacia el comercio regular. No necesariamente por las características. Hay feriantes que son feriantes tanto en ferias de ADECO como en ferias de la Intendencia. El punto es que la Intendencia de Montevideo entiende que hay un circuito de economía de subsistencia que hay que permitir y lo permite a nuestro entender de la peor manera. Porque es una mirada condescendiente de decir que estás en un circuito de subsistencia económica y simplemente permite, pero adentro de las periferias hay distintos niveles. Hay gente que está efectivamente en una economía de subsistencia que hay que colaborar, ayudar, no se la puede perseguir. Pero hay gente que directamente está evadiendo impuestos y son comerciantes, feriantes o incluso comerciantes establecidos que a su vez abastecen circuitos de periferias en todo Montevideo. Hay circuitos de contrabando, hay circuitos de receptación. Entonces no se puede catalogar la periferia como algo uniforme e indiviso. Hay gente a la cual hay que colaborar, respaldar, ayudar, pero hay otras que hay que incorporarla al sistema formal y hay otras que directamente deben ser erradicadas. Porque cuando hablamos de circuitos de receptación, esa receptación se da en el entorno de un barrio donde a alguien le robaron las cosas y se da en la puerta de la casa de un vecino que tiene a su puerta personas que están en el circuito del delito. Entonces, la intendencia, por eso es que tiene las ferias más añosas, más desordenadas y más extendidas. Cuando la feria crece, 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 después es muy difícil correrla porque la idea es correrla hacia un lugar donde no haya feria. Pero si usted tiene todas las paralelas y todas las traversales utilizadas por la feria más la periferia, luego la rotación es mucho más difícil porque tiene que sacarla del barrio y no se pueden sacar las ferias del barrio porque es un circuito de abastecimiento. De alimentos y de servicios a cada uno de los barrios porque esa es la razón de ser de las ferias. Entonces, cuando el... Para que la gente entienda cuáles son las ferias, por ejemplo, ejemplos de ferias que administra la Intendencia de Montevideo y cuáles del Ministerio de Economía y Finanzas. Bueno, son 120 ferias del Ministerio de Economía y 44 de la Intendencia de Montevideo. ¿Un ejemplo claro de feria que usted dice que es desordenada, por ejemplo, de la Intendencia y una que le parezca mejor de Economía y Finanzas? Bueno, a ver, una desordenada de la Intendencia, cualquiera de las del Cerro. China, Perú, Japón, cualquiera de las de la Teja, sobre todo Rivera Indarte. Pero el Ministerio también, a medida que uno se va alejando de la costa de Montevideo, las ferias del Ministerio son desordenadas y extendidas también. ¿Por qué? Porque el Ministerio tiene que controlar el segmento regular de la feria. Pero los periferiantes que se colocan a las cabeceras no los controla el Ministerio, los debe de controlar la Intendencia y los municipios. Entonces, como la Intendencia no controla, a medida que nos vamos alejando de la franja costera de Montevideo, las ferias se tornan más extendidas y más desordenadas también las del Ministerio de Economía, llegando a tener extremos de ferias con periferias de 24, 28 cuadras, la de Colón de los Sábados. Ahora estamos prontos a hacer una reubicación de ferias muy esperada para los vecinos de Peñarol, que ya habían logrado cambiar la feria de los jueves. Ahora se va por la feria de los domingos. Entendemos que este último domingo fue el último de esa feria y se traslada. Pero era una feria que tenía 18 o 20 cuadras de periferia. Entonces, acá hay competencias concurrentes entre Ministerio e Intendencia. Y lo que decimos los vecinos de feria, lo que dicen los feriantes es que nos preocupemos por los resultados de esta situación. Si va a haber un traslado en el emplazamiento orgánico, ¿qué no es un desprendimiento liso y llano? Que ese cambio en la orgánica tenga y busque y persiga resultados en cuanto a la rotación, en cuanto al ordenamiento, en cuanto al servicio que se le brinda a los montevianos. Las ferias abastecen del 60% de las frutas y verduras que salen del mercado modelo para el consumo interno. Las ferias llegan al 75% de la población de Montevideo. Dan entre 4.000 y 6.000 puestos de trabajo directos y afectan el hogar de 12.000 montevideanos. No es un tema superficial. Y se ha tratado siempre como un tema superficial. Nosotros entendemos que ahora que está en el Parlamento, que pasó por diputados, que va a ir al Senado, es la oportunidad para levantar todos los señalamientos que hizo en su momento la Defensoría del Vecino, diciendo que tienen que ser rotativas, se tienen que ajustar los controles, hay que estudiar el tema de la periferia para comprimirlos y colaborar con las personas que están en situación de subsistencia y con las demás incorporarlas al sentido formal, evitar la evasión, evitar el contrabando y ni que hablar, elevar los niveles de seguridad de un barrio porque allí hay circuitos de receptación. Bien. Otro de los temas que hablabas era de limpieza y de baños. Y justamente, ¿eso se pudo solucionar en alguna de las ferias? Sí. A ver. En octubre de 2015 se firma un protocolo de manejo de ferias. Ese protocolo de manejo de ferias, que se firmó entre la Intendencia, el Área de Defensa del Consumidor y la Asociación de Feriantes, cargaba sobre los hombros de los feriantes la colocación de dos baños por esquina. Por cada boca calle, dos baños. Bien. Por cuenta y cargo de los feriantes, al igual que por cuenta y cargo de los feriantes, la limpieza. Ese protocolo era de cumplimiento inmediato. Cuando nosotros leímos ese protocolo, dijimos, esto no se va a cumplir, porque la sanción de ese protocolo era la caída de toda la feria. Bien. Nadie, en su sano juicio, por no tener baños, le iba a sacar la fuente laboral o suspender toda la feria y la periferia. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, fue una implementación progresiva que en su momento alcanzó el 50%, 60%, pero todavía hay 40% o 50% de ferias que no tienen baño en ningún lado y ni que hablar que las ferias que están extendidas, usted tiene una feria que tiene 6 cuadras de feria y tiene 20 de periferia y tiene solo dos baños, el resultado para el vecino sigue siendo el orín en la bolsita de nylon o en la botella, la misma falta de pudor y las mismas pocas garantías de trabajo salubre para el trabajador. Bien. Ustedes están pidiendo ser recibidos por la Cámara de Senadores. ¿Este tema ya no quedó resuelto? ¿Qué es lo que necesitan? Bien. Sale de diputados, no se votó el 2-10, pero ahora ingresa al Senado. Nosotros queremos explicarle la misma situación a la Cámara de Senadores, a la Comisión de Presupuestos de Senadores, le enviamos la nota enmarcando la temática y solicitando ser recibidos, no hemos tenido contestación aún. No, y también solicitamos ser recibidos por la Ministra. Nosotros queremos alcanzar un acuerdo de gestión de ferias, lo queremos con la Intendencia, lo queremos con el Ministerio. La Ministra no nos recibió, pero sí nos va a recibir quienes tienen la competencia específica, que es la Dirección General de Comercio con el Área de Defensa del Consumidor y con la Directora de la Sección Ferias, y esto va a ser para el 28 de octubre, y queremos conversar de todas estas cosas. Lo peor que puede pasar es que las cosas queden como estén. Al vecino no le importa tanto dónde, sino cómo. Queremos ferias rotativas, queremos ferias ordenadas y queremos ferias limpias. Lo mismo que quieren los consumidores, lo mismo que quieren también los feriantes, y en eso hay una alineación muy importante con la Asociación de Feriantes del Uruguay, que quiere también ferias rotativas, ordenadas y limpias, y poder ejercer su comercio con ciertas garantías. Flavio, ¿qué evaluación vienen haciendo de cómo se están trabajando los protocolos, cómo se están aplicando los protocolos sanitarios en las diferentes ferias? Bien, ahí creo que no escapa a lo que ha pasado en todos los ámbitos. Tuvimos un pico de exigencia de cumplimiento, luego una meseta, y una meseta que progresivamente va decayendo, en los niveles de exigencia y de cumplimiento. También es necesario decir o señalar que las ferias vecinales son lugares abiertos. No es un comercio cerrado, pero nosotros vemos feriantes que sí se preocupan por higienizar las manos, que sí utilizan tapabocas, y también vemos los que no, de la misma manera que vemos consumidores, o sea, vecinos que van a la feria sin tapabocas, sin ningún tipo de higiene, eso no escapa a lo que ha sido la curva de exigencia y cumplimiento que hemos tenido todos los uruguayos al respecto. Flavio Arritegui, muchísimas gracias por este móvil y quedamos a las órdenes. Por favor, muchísimas gracias por esta oportunidad de comunicación. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!